Hola mis hermosos venidos al canal ahora que no olviden suscribirse, comentar, darle like y bueno pues hoy vengo con un haul de gnomos Si, ya saben que me encantan los trolls, me encantan los gnomos, me encantan los elfos, todo ese tipo de criaturas misteriosas Y bueno pues encontré varios gnomos, yo creo que alguien se les hizo de su colección, no sé, pero les voy a estar mostrando algunos que encontré en la tienda de segunda Todos esos fueron de la tienda Goodwill con excepción a dos cosas que ahorita les voy a decir Y también va a ser tipo abriendo bolsitas porque encontré una bolsita el mismo día que encontré a los gnomos Y al parecer vienen unos, no sé si son duendes o gnomos que vienen ahí adentro, pero ahorita los vamos a ver porque no sé exactamente qué son No se ven bien, pero bueno, empecemos Y bueno, el primero que encontré fue este, este lo encontré hace algunos días, es un gnomos de jardín Y me encantó, está bien bonito, este me costó, me parece que 2.98, 3 dólares Pero se me hizo precioso, vean, tiene así como si trajera más Obviamente pues no es de verdad, pero es este, pareciera como si fuera más, como sacatito Está súper bonito, trae su palita así para el jardín Y es este, gris, es pintado, este cerámico es como pintado Pero pareciera como que si fuera, le dieron ese look como si fuera cemento Tiene los puntitos así Pero me encantó, este lo vi y dije yo, ah, empeñatamente pensé en llevármelo Y este lo encontré en la tienda Goodwill Y vean, estos son los siguientes Estos no estoy segura si ya se los mostré, si ya se los mostré pues perdón Pero creo que no, entonces por eso es que se los muestro hoy Este tiene quebrada aquí su gorrita y ella tiene quebrada su manita Pero bueno, me encantó, vean, le está regalando un collar Tiene un collar así, un corazoncito Este, ella con él Está súper bonita esta figura Y bueno, pues les digo, esta la encontré y me gustó muchísimo Esta fue en el Trip City Y este es Richard and Rosemary de 1993 de la marca Enesco Entonces sí, son estos gnomos, una parejita de gnomos Esta me parece que me costó dos dólares, dos o tres dólares No recuerdo, pero esta fue en la tienda Trip City hace ya varias semanas Y vean, este es el siguiente, está súper lindo este Este es un box sale, este es como para poner en tu librero Para tener los libros Para eso es Y vean, trae dos libros Trae un libro en verde arriba Trae un libro rojo donde ella está sentada Está súper bonito Vean, tiene polvo en el libro limpiado Pero está bien bonito Este, como verán, lo compré en Trip City Me costó dos, noventa y nueve Y este es de, dice Gornam Made in Japan Entonces este es de Japón originalmente Es una figurita antigua Está pesado Es como para poner tus libros Lo pones así y pues ya te tiene tus libros Pero está súper lindo y me encantó esta figura Y sí, esta me costó dos, noventa y nueve en Trip City Y vean, la siguiente es esta cajita Esta también la compré en Trip City De hecho, a esta ya le quité la etiqueta No se recuerda que se la quité Pero esta me costó un solo dólar, noventa y nueve centavos Y como verán, también es de gnomos Vean, esta la encontré en la sección de Navidad Esta de hecho fue la semana pasada Y vean, trae el gnomo aquí Vean, trae esto Está bien bonito Vean, ahí trae toda la familia Esta es de la misma colección de esto Por eso lo trae a él ahí Y vean, ahí viene ella con otra ropa Pero sí, esta es de la misma colección de De lo que viene siendo Richard and Rosemary Y es una cajita No trae nada adentro Pero yo me la traje más que nada Porque es de gnomos Esta es súper bonita Y esta es de Potpourri Press Gnomes 1980 de Unipop Y vean esta figura Esta figura es de la misma marca Esa, los mismos personajes Es Richard and Rosemary Ella es la niña Y igual acá les muestro Vean, aquí está ella Ella es Vean qué bonita figura Está ella dándole su biberón Al conejito Está muy bonita Esta me costó 3 dólares Esta fue en la tienda Goodwill Y esta es de 1979 De Univop Y esta es lo padre Es que es una figurita musical Y da vuelta Toca música y da vuelta Vean Vean qué precioso Pero sí está preciosa esta figurita Y les digo Me costó 3 dólares No saben la emoción que me dio Haberla encontrado Y aparte funciona Tiene su movimiento Tiene su música Está preciosa Y me encanta Como ella le está dando de comer A su amiguito O conejito O sea Está preciosa Es una figura hermosísima Y pues estoy súper feliz De agregarla A mi colección de gnomos Y vean este gnomo Este gnomo está muy padre Este gnomo no tiene No tiene marca No tiene nada No sé si será De qué será exactamente Supongo que también es de los 70 Porque de hecho Lo encontré el mismo día En la Goodwill Ayer no les dije Pero esa otra figurita La encontré en la Goodwill Lo que es la musical Y este también Y ahorita les voy a mostrar Otra más que encontré El mismo día Supongo que alguien donó Su colección Pero esta no tiene Les digo No tiene marca No tiene nada Está un poquito dañado Yo creo que lo voy a pintar Lo voy a restaurar No sé No creo que lo voy a pintar Diferente A lo mejor nada más Le agrego pinturita Así para que no se le vea eso Pero en realidad No le quiero hacer mucho Porque lo quiero dejar Así como originalmente es Ya que es una figurita antigua Pero se me hace precioso Este me costó un dólar Bien y les dije Pero este me costó un solo dólar Y también fue en la tienda Goodwill Y vean esta señora Nomo Está preciosa Es como una abuelita Y me encanta Tiene sus zapatitos en café Con su vestidito En tonos Así como verdecitos Verde olivo Su cabello así muy canoso Está súper bonita Vean su gorro verde Está preciosa Ella De hecho Cuando la encontré Dije yo Ay capaz que no me la vendan Porque no traía etiqueta No traía nada Y vean De hecho Ella no trae marcas No trae nada Pero estoy segura Que es una figurita antigua Se ve luego Luego que es antigua Y esta Les digo No traía precio Entonces pregunté Y no Lo bueno que si me la vendieron Y de hecho Aparte que bueno Porque me la dieron en un dólar Entonces Este sí Esta la compré Ahí en la gurua también Y bueno Ahora vamos a estar abriendo Esta bolsita Que es navideña Pero creo que trae Como unos nomitos Aquí adentro Y de hecho La compré el mismo día Que compré estos otros Entonces yo creo Que a lo mejor Podría ser Que sean de la misma persona Como les digo A lo mejor alguien donó Su colección La verdad no sé A lo mejor no tiene nada Que ver con eso Pero como los encontré Ese día Dije bueno Igual voy a estar Abriendo bolsitas De estas cosas Y bueno Este me costó 99 centavos Le pusieron como Cosas de navidad 99 centavos Un solo dólar Y se ve que traen Varias cositas Así que bueno Pues vamos a Abrirla Ay vean Ok Lo primero que viene Es este Que es como una niña Con un columpio Vean que bonito Son como unos Este duendecitos O son unos niños No sé Pero este bueno Quiere quebradito Aquí nada más De pegarlo Fácilmente Vean Nada más de pegarse ahí Y bueno Él va así Y está al lado De la niña Y vean Tiene su pierna Levantadita Y así Está muy bonito Unos niños navideños Luego viene Y vean Y vean Y es un nomito, aunque bueno este realmente parece como un este, como un duende de Blancanieves ¿Era un gomo? ¿Los duendes de Blancanieves son enanos o no son gomos? No sé Pero está bien bonito, vean, tiene su pelito así Vean sus pestañas y su boca súper sonriente Y este es de Japón, dice aquí Japan, pero este es originalmente de Japan Vean, trae su gorrito ¡Qué bonito está! Y viene otro más, vean qué preciosa Y este también es de los mismos, dice Japan también, aquí en la cabeza y acá Y este, bueno, aquel está en tono azul con amarillo y este es en rojo con verde Pero son de hecho igualitos, a ver Sí, vean, sus caras son iguales Son como que las mismas figuritas, nada más pintadas de diferentes colores Pero están preciosos los dos, vean, están bien Esto, ¡ay, este qué bonito! Vean, es como para una casa, así como una casa de muñecas O bueno, para un adornito en sí Pero este creo que va a estar padrísimo para poner en la casa de muñecas Y vean, este, este sí tiene como para colgarse y dice Happy Holidays Yo tengo uno en mi casa, pero obviamente pues para tamaño de persona, o sea, grande Y este sí me figura así como que si fuera para alguna muñeca porque está chiquito Pero vean qué bonito, trae un snowman grande, el bebé y luego dice Happy Holidays Viene un conejito Y es como para pintarse, como que se ha batado algo Pero sí, ese se podría dejar así o se podría pintar porque es como de cerámica, creo O de barro, no sé Y acá sí terminamos con esta bolsita Y viene este que es un osito y nada más es así, está como sentado en este cubito Qué cute Es una figurita así normal, pero está muy bonito también Y la última cosa que viene en la bolsita es esto Que es un snowman, dice Texas Tech Readers, no sé qué es eso Pero es una esfera para el árbol y es así como de, como de fierro, aluminio será O sea, pero está bonito Me gusta, me gusta esta esferita Y es, les digo, como de aluminio Y sí, esto fue lo último que venía de esta bolsita Pero estuvo muy bien porque costó un solo dólar Y bueno, de ser modos, esto fue todo lo que fue de mi haul en esta ocasión Les digo, yo creo que a lo mejor, a lo mejor gastaría como unos, qué 15 dólares por todo esto Porque les digo que la mayoría de cosas fueron de un dólar Esto pues obviamente fue de la bolsita que me costó un dólar por todo Y pues se me hace, se me hace bien Pero están bien bonitos Estoy súper contenta de agregar estas piezas a mi colección Porque son figuras antiguas más que nada Yo colecciono gnomos antiguos Y de hoy, no, no, no menosprecio a los nuevos Como verán, compré este Pero, pero en realidad, pues me llaman mucho más la atención las figuras antiguas Como ustedes ya lo saben Entonces estoy súper contenta de agregar estas a mi colección Y pues espero que les haya gustado este video Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like Déjenme saber qué les pareció Y déjenme saber este Si quieren luego ver mi colección de gnomos Porque obviamente les digo, estos son Algunos que compré recientemente en estas últimas dos, tres semanas Pero tengo más gnomos No muchísimos Pero sí tengo algunos más Así que si quieren verlos, pues déjenme saber en los comentarios Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos Hasta la próxima mis hermosos Bye Y déjenme saber cuál fue su favorito